Lo que vi hoy fue desopilante, fue desopilante. En un momento cuando cambiemos, se levantó y se fue, creo que era una coreografía estudiada. Creo que estaba todo preparado por usted y la oposición, porque semejante papelón no se puede hacer sin ensayo. Lo que estuvo muy bien cuando la señora le dio la orden de pedir el minuto de silencio, desde que yo veía a Rin Tin Tin que no veía algo tan obediente, de acuerdo con el cabo Rosti, le decía, ahora Rin Tin Tin salía corriendo, ahora Alberto. Y Alberto dijo, bueno, un minuto de silencio. Bueno, no importa, con todo respeto le digo. Nunca vi nada más bochornoso que la asamblea de hoy.